En toditas las provincias, todas votarán por Luis, ganará en Puerto Plata, en Moca y en Macorís, en Bonao nadie le gana, en Azuadara una pela, la Romana y en Higüey, dicen que con Luis se quedan. ¡Que si tiene miedo! Y en Santiago Rodríguez, todo el mundo está con él. ¡Cuatro años más con Luis! 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 ¡Es proteger el país! ¡Que si tiene miedo! ¡Luis! ¡Cuatro años más!